el aceite, el repuesto, la autoparte, el equipo de música, la alarma, los focos, todo lo que se refiere a una serie de adelantos tecnológicos. Vamos a tener también una cosa muy importante que tenemos siempre, son charlas técnicas a cargo de las mismas empresas expositoras, en lo que se refiere a servicios y algún tipo de producto, que va a ser expuesto acá en Fiat Cruz. Es una cosa que la venimos haciendo ya desde hace varios años, donde las empresas en algunos casos, en la mayoría de los casos, traen expertos nacionales e internacionales que nos muestran las distintas marcas de bujía, la aplicación de pintura, los adelantos en todo lo que hay en lo que se refiere a tecnologías para chaperío, para desahullar vehículos, presentación de llantas y una serie de otras cosas que se van dando. Y tenemos también la presencia, a través de los convenios que tiene la misma Asociación Cruceña Mecánico, del Tecnológico Santa Cruz y otras escuelas técnicas, donde una buena parte de los estudiantes técnicos que asisten a estas instituciones, vienen hacia Cruz, están presentes en las charlas. Entonces, si ustedes analizan, es un panorama bien amplio y obviamente tratamos de llegar a todos. Aquí no, o sea, usted encuentra vehículos desde los 8.900 dólares hasta los 150.000 más o menos, ese es el rango. Entonces, lo que se quiere es llegar a toda la población, es un acierto porque hasta que no se descubra la teletransportación, vamos a tener que seguir haciendo más uso de los vehículos que nos van a transportar.